¿Sabías qué? En el año 2004 transcurría que la segunda causa de delitos ocurridos en las áreas urbanas del país era el robo de celulares. Estos hechos provocaban pavor, miedo e inseguridad en la población guatemalteca. Por otro lado, se presentaba el problema de que las empresas de servicios telefónicos y kioscos de ventas de celulares registraban fácilmente los aparatos robados. Este delito sin duda era una fuerte organización que dejaba grandes ganancias a quienes participaban en ella. Por ello, era de urgencia nacional aprobación de una normativa que prohibiera la reprogramación o reactivación de celulares de dudosa procedencia y tipificar el delito de alteración y comercialización fraudulenta. El diputado Manuel Valdizón, consciente de su investidura como representante del pueblo, inició sus acciones políticas, legales y sociales encaminadas a crear conciencia en todos los sectores de la gravedad de este asunto. Así inició la necesidad de crear una norma contra el robo de celulares, iniciativa que beneficiará a millones de guatemaltecos, ya que al estar tipificado este delito, las empresas telefónicas, comercializadoras, kioscos y demás, quienes se dedican a este comercio no se arriesgarían a comprar teléfonos robados. Esta nueva lucha del entonces diputado del Congreso de la República de Guatemala, doctor Manuel Valdizón, insistía en crear una estructura normativa que regulara la telefonía celular en el país, aunque ésta tuviera un costo. En agosto de 2006, el doctor Manuel Valdizón logró que las empresas telefónicas firmaran con el Ejecutivo el convenio que disponía a desactivar los teléfonos reportados como robados y emprender una campaña de concientización sobre la compra y venta de teléfonos robados. El Pleno del Congreso declaró de urgencia nacional la ley y aprobó con fecha 28 de febrero de 2007, en un solo debate y con el voto favorable, más de las dos terceras partes de los diputados. El decreto número 09-2007, ley del registro de terminales telefónicas móviles robadas o hurtadas, misma que entró en vigencia el 26 de marzo de 2007. Esta lucha que el diputado Manuel Valdizón inició desde el 2004 en favor de la seguridad nacional y de los consumidores fue un rotundo éxito, donde ganó el pueblo de Guatemala gracias a la gestión del diputado del pueblo.